Somos parte del misterio Hijos de la gravedad Conductores sin volante De una nave circular Orbitamos sin sentido En un viaje temporal Infinitos horizontes Imposibles de alcanzar Nos miramos a los ojos No podemos contestar Si somos de esta galaxia ¿Qué tenemos que buscar? El destino está marcado Nuestra vida explotará Formaremos otros mundos A nivel particular Y tú En la oscuridad Me enseñarás Que no eres más Que aquella luz Que ven brillar Justo al final Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Es como dibujar, con goma de polar Vivir, pensando en acabar Es aire sin volar, aire sin volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh